bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día de entrevista tenemos a una invitada muy especial una microempresaria a la cual pues tengo mucho aprecio ella es elisabeth ella tiene una microempresa que realmente pongan mucha atención no solamente las mujeres sino que también los caballeros para que puedan consentir a aquellas chicas novias esposas realmente vamos a conocer acá muchos tips vamos a conocer algunos productos pues también novedosos ella nos va a comentar sobre su microempresa por favor no olviden suscribirse activar la campana para las notificaciones recuerda que los días domingos estamos realizando las entrevistas para los microempresarios así es que por favor dejen ahí su comentario si quieren ustedes también puedes participar o porque no pues por ahí dejamos también los contactos de los microempresarios para que se puedan comunicar también con ellos si ustedes desean pues gestionar en algún momento determinado los productos los servicios consultar los precios y profundizar sobre la empresa que los microempresarios pues con mucho orgullo porque pues son salvadoreños que presentan los productos y los servicios pues en este canal así es que bueno le damos la bienvenida a elisabeth mucho gusto cómo está mucho gusto licenciada melby para mí es un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de mi experiencia como microempresaria de antemano muchas gracias por la invitación por tomarnos en cuenta bueno para comenzar elisabeth cuál es el nombre de la empresa para que los demás conozcan acá probablemente algunos tienen aquella ya la he visto la conozco porque realmente es una empresa que tiene una trayectoria que aquí la vamos a conocer muy interesante si el nombre de nuestra microempresa es naviore naviore que productos y servicios son los que naviore nos nos ofrece veamos como una gama por decirlo así unas líneas de productos yo sé que después voy a comentar sobre la experiencia que yo tengo en estos productos pero escuchamos a elisabeth con naviore qué es lo que hay qué novedoso tiene naviore bueno naviore sb es una microempresa que se encarga de lanzar o de distribuir por decirlo así productos de cosmética natural 100% ecológicos no testado en animales elaborados con ingredientes súper súper puros por decirlo así verdad y pues diferentes diferentes líneas hay línea para piel y línea para cabello tenemos en línea para caballeros y línea para damas así que la yore sb es todo en cosmética natural para piel y cabello voy a comentar pues un poco de la experiencia que tengo yo con naviore realmente los productos bueno yo los recomiendo porque bueno de hecho sí que va uno almacenes probablemente ve productos en catálogo y a veces como como que no termina uno de corregir aquello aquella situación a veces malestar sobre todo con las mujeres que líneas de expresión que a veces manchas en la piel que el putis graso que el tono de cabello el cuidado del cabello incluso que las puntas abiertas bueno en fin igual para para los caballeros a veces que que la barba que la tonalidad que también pues es bueno que también se cuiden así es que bueno de mi experiencia ya tengo como unos unos tres años si no me equivoqué y utilizando productos como dice cosmética natural realmente me ha funcionado y de hecho naviore oferta realmente los productos probados como menciona elisabeth de hecho ella yo creo que ella es la tester verdad la que prueba todo exacto no le va a recomendar absolutamente nada que ella no haya probado como es que nace elisabeth naviore como nace esta esta idea de negocio bueno quizá comentar a grosso modo como nace la iniciativa un día yo viendo un vídeo en youtube así buscando recetas caseras para poder cuidar mi cabello encontré un canal de una influencer que me llamó mucho la atención y empecé a ver vídeos y ella hablaba de recetas que hacer con el aceite de coco que hacer con el aceite de recino los beneficios que tenía en nuestro cabello y así de un día para otro empecé yo a buscar como digamos el producto el elemento para poder hacerme yo el proceso que quería hacer en ese momento pero se da la casualidad de que aquí en la cabecera departamental de chalatenango en ese momento yo buscaba un producto por decir así un aceite de coco extra virgen puro era difícil encontrarlo estoy hablando quizás alrededor de unos 6 7 años atrás era difícil encontrar un aceite así puro entonces de un momento para otro se me vino a la mente como dicen se me alumbró en ese momento aquí hay una oportunidad de negocio aquí hay una oportunidad de obtener ingresos residuales y por qué no intentarlo entonces mayores se ve nace primero de la pasión de generar un negocio a mí me encantan los negocios me encanta tratar con clientes y segundo pues nace también con la idea de crear un producto que me sirva a mí y por supuesto que le sirva al cliente final verdad así nace en la llora y se ve es como definir la actividad de microempresaria como llamémosle así la actividad como principal de naviore usted como microempresaria es básicamente detectar aquel elemento que hace falta en la cosmética natural podríamos decir que se relaciona exacto esa es una relación muy acoplada a lo que mencionamos porque es algo que digamos uno ve que hace falta en el mercado entonces es un producto que uno se rebusca por por sacar la verdad porque sabemos que es un fuerte para poder ser comprado por un por un cliente entonces naviores se ve siempre va por qué no decirlo innovando por eso si se fijan vamos sacando este yo un producto nuevo porque tratamos de innovar para el cliente esa es una de las ideas también de nuestra microempresa sí bueno de hecho comentar también desde la experiencia a veces yo de repente escribo a naviores y tiene tratamiento para algo o si tiene y de repente estamos haciendo las pruebas me responde y ya pronto ya cuando está el producto listo me notifica porque hay un seguimiento al cliente de hecho no es así como que usted lo compró y ella se olvida totalmente no sino que hay un seguimiento hay un proceso para ver cómo va evolucionando también el producto si lo que se mencionaba anteriormente es muy cierto en mi caso todos los productos que tenemos todos primeramente los pruebo y si es posible yo esto demuestra a otros clientes para que ellos prueben la calidad porque como todo producto vamos a prueba y error o sea vamos tratando de mejorar qué es lo que hay que mejorar y tratando de pues quitar lo que nos sentimos de que no genera un beneficio al cliente verdad en nosotros en naviores se ve sentimos ese compromiso de brindar calidad al cliente y lo que se menciona también es muy cierto nosotros no sólo nos encargamos de generar una venta no es nuestro objetivo solamente publicitar un producto y venderlo y quedarnos hasta ahí sí que no que nosotros nos encanta retener el cliente verdad y cómo lo vamos a retener una de las estrategias que ocupamos es esa cómo le puedo decir estar pendiente qué tal le funcionó no le funcionó que deberíamos de mejorar o qué producto usted le gustaría que que lanzáramos entonces nos metemos bien en el rol de clientes nosotros también para que ellos se sientan satisfechos es lo mejor que puede tener una empresa la empatía con el cliente pues porque de hecho es la razón de ser el cliente así es como naviores se ve en un futuro en grande naviores se ve yo no sé yo yo me veo posicionada en una cadena grande de supermercados donde haya de todo de todo productos nuevos y los productos que ya tenemos nos vemos exportando en el extranjero porque gracias a dios gracias a dios por medio de amigos que sean que son clientes hemos podido mover producto a otros países y gracias a dios hay aceptación entonces una de nuestras mentes a futuro es poder exportar al extranjero verdad interesante de hecho bueno los contactos ustedes los están viendo en pantalla ustedes pueden inclusive desde el exterior pues ya tiene bueno acá dentro de los contactos ustedes pueden no hay fronteras de hecho se comunica no no hay hacen pedido o si quieren regalar se puede verdad se puede también si tenemos clientas que que optan por esta metodología que de repente nos dicen mire yo quisiera regalarle esto a a tal persona hacen la cotización enviamos qué producto le gustaría y al final para llegar al cliente el producto interesante bueno ya nos comentó nos se ven exportando teniendo ya el registro para la venta de supermercados almacenes y de hecho es lo que motiva para continuar pero que otro elemento más les motiva naviores para continuar en todo este proceso bueno yo pienso de que eso es uno pero también ser más reconocidos ser más reconocidos como grandes empresarios en un futuro verdad porque ahorita es como que ya estamos somos reconocidos pero uno siempre va pensando en una forma visionaria como ser más grande como crecer más entonces esa es una motivación que tenemos y por supuesto el ser de naviores generar empleos también generar empleos y generar sobre todo un beneficio positivo al cliente como le digo no sólo vendemos un servicio sino que vendemos salud también porque utilizar un producto que sea 100% natural estamos garantizando que el cliente está consumiendo algo que le va a generar doble beneficio así es bueno de hecho varios propósitos de imagine algo que que realmente quiero hacer énfasis acá en la entrevista son productos naturales son productos salvadoreños es microempresaria y todavía nos está comentando que en su línea y su modelo de negocios es generar empleos realmente es una estrategia y un modelo muy fuerte es algo que todos los salvadoreños pues deberíamos de apoyar y y es uno de los yo de hecho aseguro son uno de los motivos por los cuales naviores se mantiene todavía a lo largo de todos estos años sí así es este gracias a dios es según la aceptación que hemos tenido eso nos ha permitido ir creciendo poco a poco paulatinamente ir creciendo y eso nos permite desde ya generar y generar empleos a otras personas verdad de diferente forma generamos un ingreso extra para otras personas entonces una de nuestras metas también es eso generar empleos pues ya posicionándonos en algo mucho más grande de hecho la parte de generar empleos naviore podría ser distribuidor si alguien desea emprender y la empresa naviore puede proporcionarle la asesoría como como el modelo de negocio de ustedes ha llegado tan grande y que alguien diga quiero ser un aliado estratégico de ustedes no solamente a nivel del salvador sino que podría ser al exterior si es eso es así de hecho ahora mismo me estaba escribiendo una clienta que ya utiliza mucho nuestros productos y está en washington y para mi sorpresa hoy me estaba escribiendo y me dice mire de qué forma yo puedo traer el producto y venderlos aquí con mis amistades que se yo de verdad iniciar también su su negocio con nuestros productos entonces ahí lo que mencionaba anteriormente generar empleo a otras personas y por supuesto que si tenemos esa oportunidad de decidir bueno un cliente quiere distribuir quiere ser parte de nuestra familia de sb está esta oportunidad para ellos de poder ellos ser distribuidores de nuestra marca y los requisitos no son como como tan complicados como otras empresas mucho más grandes se los ponen al emprendedor pequeño verdad súper fácil nosotros le brindamos la asesoría correspondiente en su momento claro el distribuidor tiene que estar comprometido con nuestra empresa en el sentido de conocer qué es lo que se está vendiendo y es por eso que nosotros brindamos la asesoría en el momento correspondiente y vamos de la mano con ellos vamos a ir siempre pendiente verdad si de una distribuidora ajá si tengo una distribuidora que se yo en cualquier municipio ir pendiente como le fue que que comentan sus clientas que sus clientes le dicen que hay que mejorar porque la verdad que todo negocio siempre va superando errores entonces sí por supuesto que está la oportunidad para generar ingresos extras para alguien que quiera ser distribuidor de nuestra marca interesante dato ahí para que tomen en cuenta comunicarse con naviores porque le le permiten fortalecer y como menciona no es aquellas grandes empresas que van pidiendo tantos requisitos de hecho aquí es como el modelo ganar ganar así es exacto así es yo gano usted gana es de la idea ayudarnos mutuamente porque la verdad que si todos practicamos esa metodología de poder apoyarnos unos con otros creo que la realidad de nuestro país sería un poco más diferente y esa es la idea sí 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 algún error de los que naviore diga de esto he aprendido no lo vuelvo a hacer y que todos los demás que nos están viendo y los que nos van a ver lo tomen en consideración y sea como prácticamente un consejo bueno quizás uno de los errores que hemos cometido en esta microempresa por decirlo así ha sido que no hemos llevado como una buena administración del negocio muchas veces cuando somos emprendedores cuando iniciamos un negocio lo vemos algo así como no le damos como la seriedad que el negocio necesita y es un negocio que está ingresa está ingresando ingresos para la redundancia y están saliendo también está egresando ingresos entonces uno de los errores que hemos tenido es que no hemos definido como una administración así julián no de tal se dedica a esto julián no de tal a lo otro y llevar un registro de lo que entra y de lo que sale porque al final del año cuando hacemos un recuento a veces se nos es como así un poco complicado ver cuánto hicimos o cuánto perdimos verdad no tenemos como esa claridad entonces ese es uno de los errores que yo aconsejaría a los emprendedores es que por muy pequeño que vaya a hacer el negocio que vayan a abrir que siempre se lleve una administración como si fuese un negocio grande ese es uno de los consejos si de hecho a veces vemos como hay lo voy a poner aquí o no lo voy a anotar o lo anoto mañana entonces a veces si esos detalles pues si como menciona acá elisabeth de naviore es es uno de los errores que les tocó aprender y y pues los consejos que nos dejan verdad sí así es también otro error que pudiera mencionar y es que creo que bastantes emprendedores se van a identificar conmigo es que ahora con esto de que las ventas en línea o sea un emprendedor que tiene su negocio de ventas en línea está 24 horas 7 conectado al celular a la página entonces uno de los errores que cometemos a veces es que dejamos en el abandono la red social o la página que es la que está moviendo el producto verdad entonces desligarnos por un largo tiempo de esa red social que es la que nos permite llegar a los clientes puede ser uno de los errores también porque el cliente deja de seguir la página deja de interesar en lo que estamos nosotros promocionando entonces es uno de los errores que se dan muchas veces con con nosotros los emprendedores que trabajamos de esta forma haciendo ventas en línea descuidar la página puede ser un error también que puede ocurrir si a veces por cuestiones que el cliente solicita la información de manera inmediata y y bueno si de hecho la forma como se generan los ingresos sí sí porque hay clientes que si a usted le hacen una consulta de un producto quieren la respuesta ya y si usted no está en 24 horas 7 va a ser imposible dejar un cliente satisfecho entonces eso es algo a tomar en cuenta también con esto de las ventas en líneas ahí tomemos datos porque pues son son consejos también importantes para tomar ahí este sano consejo que es lo más gratificante que naviore ha vivido pues a través de todo este modelo que es lo más gratificante quizás diría yo que elisabeth ha vivido como microempresaria como empresaria bueno creo que una de las cosas gratificantes es el reconocimiento el reconocimiento de que digan ella es emprendedora ella este siempre está pensando ver más para adelante entonces cuando de repente se se encuentra en la calle y le saludan a usted es la muchacha que de la marca tal que vende x productos y yo soy entonces el reconocimiento que la gente hace hacia uno como emprendedor verdad y por supuesto también la satisfacción de saber que hay muchos clientes satisfechos con nuestros productos creo que eso es eso es importantísimo mencionarlo esa es una satisfacción para nosotros que a la larga del producto que nosotros ofrecemos recibamos comentarios positivos bueno ya escucharon lo gratificante esperamos pues que si todos los las microempresarias los microempresarios emprendedores también tomen ese ese dato porque todos tienen algo gratificante pues realmente en todo este proceso veamos conozcamos a elisabeth también fuera de naviore cuál cómo gestiona el tiempo libre cuáles son las aficiones pues realmente no hay mucho tiempo libre no hay mucho tiempo libre pero si en los pequeños espacios que me quedan me encantan dedicarme a leer un poco escuchar música y curiosamente siempre estoy escuchando música vídeos o leyendo información pero apegado a lo que a lo que yo hago por ejemplo yo tengo muchas páginas y por supuesto también compartir con mi familia que eso es algo quizás es más tiempo de calidad verdad así es de calidad y no de cantidad uno quisiera quizás dedicarles el 100% de tiempo a la familia pero así nos toca pero si tratamos de que este tiempo sea de calidad exactamente bueno he visto algo bien relacionado en las entrevistas que me dicen bueno mi tiempo libre lo dedico y siempre hay como una afición que lleve a la parte pues del modelo de negocio es como algo lento quizás ya en la sangre si ya liderazgo si yo creo de que ser emprendedor creo que ya se trae ya se trae en la sangre el querer uno salir adelante pienso de que eso ya se trae yo personalmente puedo decir de mi experiencia propia yo desde chiquita o sea desde pequeña de la edad de los yo me recuerdo quizás de los 10 años yo agarraba mi canastito de de este de verduras que se yo en la casa donde vivían mis papás había un árbol de pito y me bajaban los pitos y yo me gustaba que me los arreglaran en bolsita y salía con la canastita a vender con los vecinos que estaban a la par entonces para mí el negocio ya creo que eso ya lo traigo desde pequeña me encanta lo disfruto y si tuviera más tiempo creo que solamente eso me dedicara interesante conocer la la trayectoria porque a veces uno dice bueno y y dónde lo aprendió cómo fue que conoció pero pero sí lo que lo que menciona acá Elizabeth pues que Naviore no es solamente el proceso de de tres cuatro años sino que desde hace muchísimo tiempo es que ya son varios sí ya son varios años Naviore ya tiene quizás alrededor si no me equivoco de seis años de que nos lanzamos con esta marca y pues gracias a Dios y la aceptación de todos los clientes pues estamos hasta aquí nos hemos mantenido y con la visión pues en grande en futuro quizás algo que quisiera yo agregar algunas algún cliente ha salido con con la relación precio calidad así que probablemente es un cliente nuevo probablemente nunca ha probado el producto pero no conoce la calidad en relación al precio cómo cómo manejar esto en Naviore si la verdad que como en todo negocio nos topamos con diferentes tipos de clientes y eso pues así es hemos tenido casos donde nos pasa eso que usted nos comenta y es entendible porque a veces pues el no conocer un producto siempre tendemos como a desconfiar verdad me va a funcionar no me va a funcionar y luego viene la parte del costo ah no pero de costo yo lo siento muy elevado para ser un producto natural y pues considero de que ese es como un concepto muy erróneo que se tiene de la cosmética natural que creemos que la la cosmética natural debe de ser barata la devaluamos devaluamos la la calidad del producto natural y yo me atrevería a decir que esto de la cosmética natural en un futuro se va a volver hasta más caro porque o sea está teniendo un ángel la cosmética natural en el mercado increíble o sea son centenares de marcas que se están lanzando desde pura cosmética natural entonces cuando nosotros nos topamos con ese tipo de clientes yo en mi caso ha habido ocasiones en la que le he dicho al cliente mire tenemos este x producto le va a ayudar para esto y lo otro agárrelo y si no le funciona usted yo le devuelvo el dinero probemos hagamos el la prueba con usted claro mencionar que se han dado casos en los que ha habido un producto especial que no ha no ha cumplido las expectativas al 100% con un cliente porque eso sí es como les menciono a los clientes una línea de champú que para mí puede ser me cae perfectamente a mi cuero cabelludo probablemente para otro cliente no va a ser así por eso en la viola sb tenemos una línea bastante grande porque tratamos de no dejar ir de ese cliente si a usted no le funcionó esto pues vamos a probar con otra línea porque probablemente su cuero cabelludo no está apto para esos tipos de ingredientes entonces esa es una estrategia que nosotros ocupamos en la viola sb para con nuestros clientes verdad y hacerle ver que la cosmética natural pues es de mucha mejor calidad quizás que un producto que lleva químicos que nos está afectando a nuestra salud exactamente si de hecho a veces bueno yo me considero de los clientes que son bastante que se conocen a veces yo digo bueno yo necesito esto y pero hay clientes que no han identificado realmente cuál es el problema que quieren resolver con la cosmética natural porque a veces la cosmética natural puede ser correctiva o puede ser preventiva o como por ejemplo las líneas de expresión y hay algunos detallitos entonces bueno ahí tenemos el consejo de naviores que hay un seguimiento ahí no lo van a no la van a abandonar nunca o no lo van a abandonar nunca sí sí así es nosotros tenemos ese compromiso con el cliente porque nuestra meta es tener un cliente satisfecho verdad entonces esa es una de nuestras metas en la Viora SV darle seguimiento a nuestros clientes que el cliente se sienta seguro de lo que va a utilizar y también nosotros tratamos de explicar el ingrediente que lleva el producto hay diferentes marcas que pueden venderle un producto natural pero si usted se fija en su etiqueta solo va el nombre del producto ¿qué lleva el producto? no sabemos entonces nosotros en la Viora SV tratamos de de hacer de conocimiento del cliente el ingrediente que es lo que lleva para así pues el cliente con mayor seguridad puede consumirlo entonces son algunas cosas que nosotros tratamos de de ir mejorando porque esto es ir mejorando realmente día con día bueno por ahí tomemos dato entonces que pues esta es una mejora continua sabemos que que poco a poco se va profundizando pues el modelo de negocios algo que podríamos agregar a la entrevista algo que nos haya faltado o algo que puedes motivarlos motivarlos a que se animen a probar la cosmética natural por supuesto de nuestra marca o de la marca de su preferencia pero que sea cosmética natural la verdad que la cosmética natural es buenísima un consejo deben de ser constantes la cosmética natural funciona con constancia pero también cuando le viene a ser digamos cuando viene a usted a ver resultados ese resultado permanece ahí se queda porque ya su piel su cabello ya asimiló la transición de ese producto químico que usted utilizaba a un producto natural como todo es un proceso ¿verdad? entonces animarlos a que se den la oportunidad a aquellos clientes que están indecisos de querer probar nuestros productos a que se animen a probarlos y pues a que se metan en este rollo de la cosmética natural que sin duda es lo mejor que podemos utilizar en nuestra piel y en nuestro cabello excelente yo de igual manera como usuaria como cliente de igual manera yo los recomiendo de hecho a mí me costó muchísimo encontrar algo que fuera natural algo que que valiera la pena incluso para para mi cabello para recuperarlo pues inclusive después de la maternidad que hay algo que que uno pues hay que tomar todo eso en cuenta y también pues para las líneas de expresión y todo lo que lo que conlleva pues la cosmética natural podemos ver ahí cómo contactar a a Naviore a través pues de Facebook ¿verdad? que tienen acá toda la línea de productos Naviore también podemos encontrarlos en Instagram que ahí aparecen pues los contactos de igual manera aparece la línea de productos como mencionaba Elizabeth aparecen cada uno de los productos con sus ingredientes cuáles van a ser los resultados aparece inclusive el consejo que da Naviore para poder utilizar estos productos así es que bueno ahí podemos observar cómo contactarlos de hecho dejo por acá también los contactos de PH asesoría empresarial y educativa que así como lo mencionaba Elizabeth con Naviore que la parte administrativa ha sido vital para poder gestionar su empresa entonces por ahí dejo también los contactos de PH asesoría empresarial y educativa para que también ustedes en un momento determinado puedan considerar el hecho de llevar una administración en su negocio o en su empresa así es que nuevamente repito acá dejo los contactos de Naviore por acá tenemos nuevamente el enlace por acá está nuevamente Elizabeth mencionaba acá en la entrevista los contactos mencionaba que se podían comunicar con ustedes a través de Facebook a través de Instagram y que cada uno de los productos de sus líneas ahí se muestran con los ingredientes los consejos bueno yo creo que no queda dudas pero si quedan dudas se pueden comunicar con ustedes sí sí así es efectivamente toda la información del producto va en su respectiva etiqueta nos pueden contactar mediante Whatsapp al 60 08 38 86 mediante nuestras redes sociales la página de Instagram aparecemos como arroba naviore sb y también en nuestra página de Facebook como naviore sb así que ahí dejamos los contactos para todos los que estén interesados en poder adquirir nuestros productos en ser distribuidores de nuestra marca pues ahí quedan las puertas abiertas para que se unan a nuestra gran familia bueno ahí queda la invitación agradecemos a naviore por el tiempo sabemos que el tiempo es muy valioso así es que nos vemos pues en la próxima entrevista saludos para todos y pues compartan comenten contáctense con naviore y yo le aseguro que jamás se va a arrepentir de utilizar productos naturales de cosmética natural yo creo que va a ser la mejor decisión que va a tomar así es muchísimas gracias a ustedes por permitirnos ser parte de su proyecto también de contar nuestra experiencia como emprendedores y pues muchas gracias por el tiempo también dedicado a nuestra microempresa saludos para todos nos vemos en la próxima entrevista labio lo mejor lo mejor